Gracias, Ana Lucía. En información del deporte nacional les cuento que el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, clausuró esta mañana las clínicas vacacionales de baloncesto organizadas por la Oficina de Antinarcóticos y Reforzamiento de la Ley de la Embajada de Estados Unidos. El acto de cierre tuvo lugar en el gimnasio de la Dirección General de Educación Física, DGF. El programa se implementó en las regiones nororiente, sur occidente y centro de país. En estas clínicas participaron alrededor de 200 estudiantes de 8 a 16 años de edad, las cuales tuvieron dos semanas de duración con jornadas de entrenamiento de 7 horas diarias. Las clínicas de baloncesto fueron impartidas por 5 entrenadores y ex atletas olímpicos de la Fundación Norteamericana Momentum, las cuales se caracterizaron por la disciplina, el orden y la motivación. Los niños y jóvenes aprendieron y fortalecieron valores, adquirieron nuevas amistades y sobre todo mejoraron su formación y destrezas deportivas específicamente en el baloncesto.